¿Desafío? Desafío para mí fue innovar. Para mí desafío fue constante estrés y tener que luchar día a día para poder lograr una nota decente. Para mí desafío fue hacer muchos trabajos con el grupo y pasar mucho tiempo con el grupo. Y les recomiendo llevarse bien con ellos y no dejar todo por última hora. Desafío fue una experiencia entretenida, didáctica, innovadora, creativa. Fue un curso totalmente distinto a todos los que he tenido. Para mí desafío fue trabajar duro por mucho tiempo y recibir críticas muy negativas a pesar de nuestro trabajo duro. Para mí desafío significó sentir que hay que sacar un grupo adelante, mantener la convicción y una vez que logramos tener una buena idea, mantener esa convicción de que podíamos llegar lejos con nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.